No está en mi dependencia y lo que hace referencia al nepotismo es una acción desmedida, en este caso no es algo desmedido, y dice que se hace en beneficio de un familiar o amigo y sin tener ningún mérito o capacidad. Entonces, principio no está subordinada a mí, segundo, tiene la capacidad, sino que la estén evaluando y si no del ancho, pues que la corren. No es contador público, es de comercio internacional, y pues mérito, bueno, a final del día el partido decide eso, yo no lo decido. Pero en este tipo de casos deben de revisarse los perfiles, no sé, al menos en todas las instancias se revisa que cumplan con cierto perfil para que puedan realizar una labor, en el caso del DIF y todas las dependencias. No sé si esto se debe de revisar. No, claro, el desarrollo institucional es obligado de estar revisando todos los perfiles de todas las personas que ingresamos a este gobierno. Ella tiene una coordinación, desconozco si existe título o no, pero tiene una licenciatura en comercio internacional, y vuelvo a repetir, bueno, que se evalúe, que vean el perfil, si cumple, bueno, adelante, y si no, para atrás, pero es algo que no me compete a mí, y que es directamente con el DIF municipal. Pero no se da un malentendido que, por ejemplo, que uno de los familiares pueda estar como dentro de la administración pública municipal, donde usted es director de una instancia que es la centralizada? Vuelvo a repetir, no estoy incurriendo en nada que me pueda castigar la ley de servidores públicos de responsabilidades. Y segundo, bueno, pues es algo que decide el partido. El partido propone, es muy natural que en igualdad de circunstancias se le dé preferencia a gente del partido. Mi familia es gente del partido, ha trabajado siempre para esta institución, y bueno, pues es parte de los procesos que hace el propio Partido de Acción Nacional. Entonces yo no tengo ningún interés en ese sentido. ¿Pero alguien que no forma parte del partido y que sí es un profesionista no queda en desigualdad de competir en esta plaza? No, bueno, en igualdad de circunstancias se le da preferencia, lógicamente, a quien trabajó para este proyecto. Es muy natural que cada quien traiga sus equipos. Ella ha participado dentro de la institución, la invitaron y aceptó. O sea, yo no tengo ningún interés en ese sentido. No. Gracias.